Hola que tal, Seloura aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez trayéndoles más filtraciones de lo acostumbrado en esta semana Y bueno, las filtraciones básicamente son Primero las recompensas de Crawler que a lo mejor varios de ustedes ya la saben Pero también tenemos otras pequeñas filtraciones Pero bueno, empecemos con las de Crawler Por cierto, el video que están viendo son de unas filtraciones que ya se habían hecho varias semanas atrás De hecho ya hice un video explicando como se hizo esto Si quieren ver ese video, nada más estará apareciendo en la descripción del video Junto con todas las demás filtraciones Así que sí Y bueno, primero un gracias a Pocky Draco por hacernos llegar esta información Y darnos también las imágenes, facilitaron nuestro trabajo Muchas gracias Pocky Bueno, primero son las recompensas de Crawler Como verán, ahora también nos va a dar el Golem de Mecanismos Antiguos Y también nos va a dar el Castillo Antes nada más teníamos como habilidad del Castillo Y también una copia del Castillo que nos daba por subirlo de nivel Pero bueno, la verdad es que casi nadie usaba esa copia del Castillo Entonces más copias del Castillo pues no van a ser nada Simplemente Y más Golems tampoco creo que sea tan necesario Pero bueno, igual y por las nuevas cartas tal vez sí pueda usarse Pero bueno, ustedes me dirán en los comentarios si se puede o no Bueno, primero vamos a empezar por la carta rara Que es la última que ven en la lista Después de la carta de trampa Que se llama Break and Draw Break Draw Es una carta equipo Y dice Equipalo solamente a un monstruo tipo máquina Luego Si el monstruo equipado destruye a un monstruo al oponente en batalla Y lo envía al cementerio Roba una carta Destruye esta carta al final de tu tercer end phase Digo, se lo puedes equipar a todos los monstruos tipo máquina Pero la verdad Es que no te sirve de nada más que para robar Pero Bueno, ahí está Simplemente para los que quieran meter una carta de extrema Pero bueno Luego tenemos la carta super rara Que no aparece ahí Al lado del castillo Entre el castillo y el caballero Aparece una carta en blanco Suponemos que es super rara Porque está en las secciones super raras Entonces Y es Biofalcon ¿Cómo sabemos que es esta carta? Por los datos del juego Biofalcon Es un monstruo de 4 estrellas 1700 de ataque Está más o menos La verdad es que estamos en la época de los 1900 Entonces Sus estadísticas son un poco bajas Y lo de su efecto es Cuando un monstruo tipo máquina Que controles Es destruido en batalla Y enviado al cementerio Mientras esta carta esté boca arriba En el campo Puedes agregar un monstruo tipo máquina Con 1000 de ataque o menos Desde tu deck a tu mano La verdad es que está un poco difícil de sacar su efecto Ya que pues tiene que ser destruido en batalla El otro monstruo Tienes que tener un monstruo tipo máquina Y este monstruo Si el otro monstruo es destruido en batalla Y enviado al cementerio Ahora sí Puedes activar el efecto Y el efecto no vas a sacar un monstruo de 1000 o menos Entonces Más o menos Digo igual Y venga algún monstruo muy bueno De 1000 Este De 1000 o menos Tipo máquina Pero Pero sí Mientras tanto Pues ahorita no es tan bueno Pero igual Y en el futuro Sea mejor Si sale algún monstruo mejorcito Pero bueno Ahora sí La estrella De las nuevas cartas Que es la última super rara La fusión Es Ultimate Ancient Gear Golem Esta carta Nada más puede ser convocada Por medio de fusión Y sus elementos son El Ancient Gear Golem Por supuesto Y dos Ancient Gear cualquiera Puede ser cualquier otro Puede ser el caballero Puede ser el perrito Bueno la bestia Puede ser el que tú quieras Tienen que ser dos Ahora Lo que no sé Es si se puede usar el sustituto O sea por ejemplo Si tengo un Golem Y un sustituto Sé que no se puede usar Para sustituir Los dos monstruos Ancient Gear Eso lo sé 100% seguro Pero que tal Si tengo El sustituto Que sustituye Al Ancient Gear Golem Que si lo puede sustituir El Ancient Gear Golem Es un Ancient Gear O sea es un monstruo Ancient Gear Es uno de los dos monstruos Ancient Gear Y el otro Ancient Gear Ya hacen los dos Entonces supongo Que sí se puede Con un sustituto Y un Ancient Gear Y el otro Ancient Gear Y listo Entonces según yo Sí se puede Y lo dice Si esta carta Ataca a un monstruo de defensa Para todo esto Es lo mismo Que el Ancient Gear Golem Si se ataca a un monstruo de defensa Inflige daño de penetración Cuando esta carta ataca Tu opponent no puede activar Ninguna carta de magia Atrapa Hasta el final Del Damage Step Ahora lo único Diferente Con el Ancient Gear Golem Es que si este monstruo Es destruido Puedes seleccionar Un monstruo Ancient Gear Golem En tu cementerio Convocarlo especialmente Ignorando sus condiciones De convocación Y bueno Obviamente nada más No puedes convocar A este mismo De hecho aquí no lo dice No sé por qué Pero no puedes convocar A este mismo En realidad Este O sea En estos momentos Nada más puedes convocar Al Golem Normal Pero si en el futuro Tal vez salgan otros Golems Entonces podrás convocar A esos otros monstruos Así que estará Decente De hecho lo importante De esta carta nada más Es pues el ataque Que tiene muchísimo ataque Y que tiene daño de penetración Y que no le puedes activar nada Es lo único importante De esta carta Pero en si No le veo tan Tanto uso Por el hecho de que Necesitas tres monstruos Pero bueno Si tienes un Ancient Gear Golem En la mano Y no lo puedes hacer nada Pues ya de una vez Poliminación Listo Vámonos Entonces sí Está decente Pero bueno Esas son las recompensas De Crawler Díganme ustedes Qué les parece Pero por supuesto No nos vamos a terminar ahí Nada más son tres cartitas Y nada más llevamos Cinco minutitos Entonces Bueno seis casi Entonces Lo siguiente Son unos Placeholders Que se encontraron ¿Qué es un placeholder? Traducido literalmente Es Place Lugar Y holder Guardar Se hace nada más Un texto Que guarda el lugar A futuro contenido ¿Y qué fue lo que se encontró? Pues simplemente Fundas de cartas La primera Por supuesto Es de obelisco Eso por supuesto Ya sabíamos Y si viene obelisco Pues obviamente Nos van a dar Las fundas de las cartas Si aún no sabes Que venía obelisco Estará apareciendo El video de las filtraciones De obelisco En la parte derecha Superior de la pantalla En este momento También estará apareciendo Todas las filtraciones De Rainbow Dragon Yubel El video que están viendo En este momento Todos esos estarán apareciendo En la descripción del video De todas maneras Y bueno Como dije Bien obelisco Obviamente Pues vamos a tener Sus fundas Pero Lo siguiente Dice Divine Beast Fundas de Divine Beast Las bestias divinas Son todos los dioses egipcios Entonces No sabemos Si estas fundas Se van a obtener Al obtener Los tres dioses egipcios O Si se van a obtener De alguna otra manera Yo supondría que si Nada más va a ser Cumpliendo una misión Que lo más seguro Es que nada sea Obten los tres dioses egipcios Y listo No creo que te pidan De que Ah si Convoca a los tres dioses En un solo duelo No No creo Pero algo que si Podría hacer Konami Ahora que tiene Para vender Vender fundas Y vender tableros Podría vendernos Estas fundas Entonces No No sabría decirles Pero Pero esperemos Que sea Nada más regaladas De hecho Estoy casi seguro Que van a ser regaladas Pero no sabemos Que misión va a ser Así que si Nada más están En el placeholder Entonces ahí está Luego Las siguientes tres Si se fijan Son DD Tower Torres DD Primero está Tierra Viento Luego está Oscuridad Y luego está Luz Esto nos está confirmando Que van a venir Más torres Pero Lo raro de aquí Es que si se fijan Las últimas dos Están Oscuridad Y Luz Pero están separadas El de Viento Y Tierra Están juntas Eso quiere decir Que muy probablemente La siguiente torre Que sea De Viento Y Tierra Sea una torre Que tenga Los dos Atributos Al mismo tiempo Y Eso estaría Interesante Ya que generalmente Pues Los Las fundas Y los tableros Que nos dan Siempre era de Un solo tipo Y la torre En sí era de un solo tipo La primera torre Fue de fuego Y nos traía Al Poki Draco La segunda torre Fue de agua Y nos traía Al Neos Neo de Adelo Pero sí Y bueno También nada más eso Sino que también Tenemos los Placeholders De precisamente Los monstruos De la torre De D De Viento Y Tierra De hecho ya prácticamente Esto nos confirma Que la torre De Viento Y Tierra Está próxima Y que también Este Si van a estar juntas Prácticamente Porque este Fijan Son puros monstruos De Viento Y de Tierra Entonces sí Y no nada más eso Sino que si ven bien La Gladeador Andal Es monstruo de Tierra Phantom Beast Wildhorn Es el que usa Yami Yugi En su deck De nivel 40 Es también monstruo de Tierra Thunder Kid Bueno es Trueno Pero es volador O sea es de Viento Entonces ya tenemos Uno de Viento Tenemos dos contra uno Luego El Six Samurai Nisashi Es de Viento Tenemos dos contra dos Karate Man Es de Tierra Tres contra dos Yarisa Es de Tierra También Cuatro contra dos Luego Desert Twister Es de Viento Cuatro contra tres Y Mega Roca Cinco contra tres Si los conté bien Ya no sé Un, dos, tres Cuatro, cinco Sí Cinco Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Sí, cinco contra tres Entonces sí Hay más de Tierra Que de Viento Entonces sí Es lo más seguro Es que sean juntas las dos Igual no se les ocurrió Tantos monstruos de Viento Y por eso los quisieron juntar No lo sé ¿Ves? Pero también Este Como siempre son Un solo monstruo Es el Boss Si se fijan Ahorita tenemos dos monstruos Que van a ser los Bosses Que son El Desert Twister Y el Mega Roca Uno de Viento Y uno de Tierra Ahora no sabemos Cómo va a ser Esta torre Ya que son dos atributos Al mismo tiempo No sabemos Si en cierto punto La torre se va a dividir en dos Y nos va a poner De qué Atributo Aire Y atributo Tierra O qué Pero Mi teoría Mi teoría Aquí les va Es que van a haber Duelos Tag ¿Por qué lo digo? Porque Pues Konami nos tiene que recordar De que tienen que haber Duelos Tag En algún momento Entonces Para los que no estuvieron En el evento De los Duelos Tag Pues tienen que enseñar Cómo son los Duelos Tag Antes de que venga Este Los Duelos Tag Para el PvP Así que Mi teoría Es que Algunos de estos duelos Van a ser En duelos Tag De hecho estoy seguro Que los Six Samurai Los dos Six Samurai Van a ser Tag Casi 100% seguro Que van a ser Tag Y no nada más eso Sino que Casi siempre Las torres Tienen Tres niveles O sea Los primeros 10 Es un nivel Los siguientes 10 Otro nivel Y hasta los últimos 10 Es otro nivel Entonces estoy casi seguro Que el primer nivel Este va a tener Desert Twister O Mega Roca Luego el siguiente nivel Va a ser El otro boss Y en el último nivel Va a ser un Duelo Tag Con los dos monstruos Estoy casi seguro Que va a ser así Pero bueno Ustedes díganme En los comentarios Qué les parece esto Cuáles son sus teorías A ver qué tal Pero bueno Por mi parte Sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden compartirlo Porque si a ustedes les gustó Puede que algunos de sus amigos También les gusten Nos vemos en la próxima Bye Bye